El municipio de Yabucoa, al sureste de Puerto Rico, uno de los de mayor tradición de béisbol aficionado y cultivo de plátano, hoy continúa en reconstrucción luego de que hace un mes fuera el primer poblado de la isla que recibió el impacto del huracán María. Los intensos vientos destruyeron la mayoría de los establecimientos y residencias en Puerto Rico construidos de madera y zinc, como la tiendita Picula original, propiedad de Adalberto Camacho Reyes, quien asegura que aún se está reponiendo del desastre. La caída total de la electricidad en toda la isla luego del Paso de María fue una de las mayores preocupaciones para sus residentes, así como para los negocios de comida o pequeñas tiendas. Recurrir a generadores de electricidad que funcionan con gasolina, lo cual es muy costoso, o enfrascarse en la arcaica tarea de prender un fogón con madera, son las opciones que le quedaron al chef Juan Nieves, quien hace tres semanas trabaja en un local renombrado como El Sobreviviente, por no haber perecido ante el paso del huracán. Nieves asegura que operar sin agua y sin luz es un sacrificio enorme, pero también reconoce que la situación para otros, tras haber perdido todas sus pertenencias, es mucho más devastadora. Imágenes como esta se replican a través de todo Puerto Rico, que aún lucha por dejar atrás esta trágica experiencia.